Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos ustedes, continuamos en Torremolinos de verano y tenemos todo un lujo hoy de invitados, porque nos vuelve a acompañar nuestro programa Don Oscar Menaza, poeta, psicoanalista, fundador de Grupo Cero. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece nuestro entorno aquí en Globajondillo? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Para un poeta me imagino que esto inspira mucho, Don Oscar. Si lo hubiese sabido antes, hubiese venido... Un poquito antes, ¿no? Bueno, Don Oscar, que es una persona muy ocupada, que, bueno, sobre todo está usted trabajando mucho en Madrid, ¿no? Pero de vez en cuando tenemos la posibilidad de tenerles aquí con nosotros en Málaga. De vez en cuando vengo a Málaga. Usted me resulta encantadora, Málaga me resulta encantadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que está un caballero. Qué alegría tenerle aquí con nosotros hoy. También vamos a saludar a Virginia Valdomino, psicoanalista, cantante, bailarina, bueno, todo un artista. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Y también saludamos a Clemens Lunis, psicoanalista, ¿no? Muy buenas tardes, sí. Buenos días. Y cantante. Cantante. Porque también canta estupendamente bien. Vamos a tener hoy la oportunidad de escucharla en nuestro programa Torremolinos de verano. Bueno, tenéis unos espectáculos maravillosos que estáis llevando a cabo en la provincia de Málaga. De hecho, es todo una revolución porque he visto, bueno, algunas de nuestras colaboradoras como Elena, Laura, que se lo están pasando estupendamente bien, con unos disfraces maravillosos, ¿no? Llamando la atención para que la gente se contagie de esa alegría, ¿no? Don Oscar, ¿cómo están yendo estos espectáculos? Bueno, estamos haciendo un espectáculo que varía cada vez, que se llama Los puestos despiertos en acción. Donde hay flamenco, tango, copla, baile, ¿no? Candombes, poesía, bueno. ¿Y es la primera vez que lo hacéis aquí porque en Madrid? Es la primera vez que lo hacemos en Málaga. Claro, porque en Madrid sí que... En Madrid hicimos cuatro o cinco, sí. Y contento. Muy contento, muy contento. De hecho, tengo que decir que mañana, miércoles, día 7 de agosto, ellos van a estar en Caleidopor, en el puerto de Málaga, a las nueve de la noche. Lo han titulado Noche de Pasión, porque se une el arte, la cultura, bueno, de todo un poco, ¿no? Virginia, cuéntanos. Todo, todo. Va a ser apasionante. Va a ser una noche maravillosa donde la poesía hace el amor con el flamenco, con la música, con el tango, con nosotros, con el público, con todos. Va a ser una noche muy bonita. Y eso es muy excitante. Varias relaciones. Claro que sí. Además, una unión muy especial. Clemens. Es un espectáculo erótico, creo que está previsto. ¿Ah, sí? Sí, sí, con tema, el tema es erotismo. Ajá. O sea, que va a ser muy especial, ¿no? Muy especial, sí, para mañana de la noche. ¿Y Clemens también va a cantar un poquito? Yo voy a cantar canciones eróticas. Anda, pues mira. También. Eso es lo habitual, ¿eh? En un espectáculo. Porque Noche de Pasión, que el título ya lo dice todo, ¿no? Sí. Bueno, esto será mañana, como les decimos, a partir de las nueve de la noche, me imagino que una invitación a todos muy especial. Por favor, sí. Además, yo canto también, ¿eh? Sí. Sí. Don Oscar, que canta, es poeta. Es nuevo, es nuevo. Cantar es nuevo. ¿Y cómo se le ha ocurrido a usted ahora meterse también en el mundo de la música y cantar? Y como no tengo nada que hacer, entonces, ¿qué más? Me dedico al canto. Bueno, don Oscar, que es una persona que lleva muchísimos años dedicándose a esto, ¿verdad? ¿Cómo, además fundador de Grupo Cero, cómo comienza usted, bueno, pues con toda esta iniciativa que abarca muchísimo? Sí. Bueno, en general, por la gente que me rodea cada vez, ¿no? Es decir, o cantamos o nos vamos, o bailamos o nos vamos, entonces yo voy haciendo. Porque, don Oscar, ¿usted cuánto tiempo lleva en España? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva en España? ¿En España? Yo tengo ahora 72, 37 años. Nada más y nada menos. Más que en Buenos Aires. Ajá. Sí. Virginia, supongo que será muy especial, ¿no? Estar al lado de una persona, bueno, tan importante como don Oscar Menaza, muy conocido y sobre todo muy respetado, ¿no? Dentro del mundo del psicoanálisis también. Sí, sí, toda una figura, un referente, tanto a nivel psicoanalítico, que es nuestra profesión, podríamos decir el mejor psicoanalista del mundo, como a nivel de medicina, que también es facultativo, es doctor, como a todos los niveles, como poeta, ya sabemos, candidato al Premio Nobel de Literatura en el 2010, digo, claro, es una figura muy relevante, muy relevante en la cultura universal en este momento, ¿no? Decimos también con el espectáculo Arte y Cultura Grupo Cero, ¿no? Porque es ese pensamiento el que nos sostiene, el pensamiento de la escritura de Menaza, ¿no? Es la escritura de Menaza la que nos sostiene, sí. Bueno, Virginia lo ha dicho, fue candidato al Premio Nobel de Literatura, supongo que esto fue algo muy especial, ¿no, don Oscar? Fue algo especial, pero ahora, hace un año me ha pasado que me descubrió la poeta Carildo Oliver Labra, que tiene 91 años, y dice que yo soy el que le da energía para seguir viviendo, así que soy el Premio Nobel. O sea, que eso es precioso. Eso es muy precioso. Además, yo le admiro muchísimo, porque usted tiene una energía, ¿verdad? Que, vamos, innegable. Esto es muy importante, ¿no? Para uno sentirse bien, ¿no? Y transmitir a los demás qué es de lo que se trata. Claro, pero que lo diga una de 35, bueno, pero que lo diga una de 91. Más importante todavía. Clemens, ¿cuánto tiempo lleva en Grupo Cero? Yo llevo unos 20 años en el Grupo Cero. Y sobre todo es algo muy especial este Grupo Cero, porque habéis tratado de transmitir, ¿no?, a todo aquel que os quiera escuchar, ¿no? Esto no siempre a veces es así, en este tipo de... que queremos transmitir la poesía, el psicoanálisis y para eso utilizamos todas las ramas de la creación posible, ¿no? Hacemos cine, pintamos, cantamos, ¿no? Creo que no nos queda nada por hacer. Estamos haciendo constantemente, con una regularidad así, semanal, vamos a decir, ¿no? Y estamos ahí cantando todas las semanas. Ahora no, una vez al mes, ¿no? Poetas Despiertos. Es mensual, es un espectáculo mensual, pero ya Málaga nos ha pedido ya dos veces. Entonces, venimos aquí para dos espectáculos. Lo que tenéis que hacer ya es quedaros aquí. ¿Cómo? Que tenéis que quedaros ya aquí. Una temporada al año, por lo menos. No sé yo qué opina el señor Menaza de quedarse en Málaga. Sí, sí, sí. Bueno, en Málaga ya tenemos a nuestra jefa de Málaga, Elena Trujillo, que no quiere traernos porque dice que le vamos a quitar protagonismo. Bueno, entonces, pero yo creo que si usted le insiste ya no tiene más remedio que traernos. Claro, claro. Repartimos un poco, ¿no? Repartimos un poco entre todos. Bueno, sobre todo un espectáculo maravilloso el de mañana que recomendamos desde aquí, Arte y Cultura se mezclan. Y sobre todo se traslada el psicoanálisis a nuestra vida diaria, que esto también es fundamental, ¿no? Sí, 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 sí. El psicoanálisis es interesante porque no hace nada con el sujeto, no le recomienda nada, no le aconseja, no le dice cómo tiene que ir, pero abre puertas. Después uno quiere atravesar la puerta, la atraviesa, ya está abierta. Por ejemplo, mi mal es que yo atravesé todas las puertas que me abrió el psicoanálisis. Es porque es verdad que muchas veces he dicho yo, un consejo y sobre todo nuestras colaboradoras te dicen, no, nosotros no vamos a aconsejarte, vamos a explicarte y tú vas a decidir, ¿no? Claro, claro. Sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde es tan fácil enfermarse, ¿no? Que parece que no hubiera otra alternativa, ¿no? Pues sí, también hay otras alternativas, hay otras puertas que cada uno tiene que ir atravesando, ¿no? Pero que está ahí disponible. La puerta del arte, es así chiquitita, la puerta del enfermarse, ese no. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad que se está tomando ahora mucho más en serio el psicoanálisis, que cada vez hay más personas que acuden al psicoanalista, ¿le ves? Sí, porque es un instrumento muy válido, ¿no? Como decía el doctor, es un instrumento que abre puertas. Entonces, uno puede ya implicarse y participar en el mundo de la cultura, elegir su rama o elegirlas todas. También las puertas del amor, ¿no? Claro. Sí. Que se mezcla todo. A la gente le encanta eso. Lo necesita y no sabe, están todas las puertas cerradas, ¿no? Sí, es que yo creo que al final lo que tenemos que hacer es querernos mucho más todos. Sí. Y todo iría mejor. Sí, claro. Bueno, ellos, aprovechando que los tenemos hoy aquí en nuestro programa, y que para nosotros es todo un lujo, volver a recordarles que mañana ellos tienen un espectáculo maravilloso, y que hoy en nuestro escenario vamos a poner un poquito de arte y cultura, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? Clemón va a cantar, yo voy a recitar y ella va a bailar en mi recitado. Eso es. Virginia, que lleva mucho tiempo ya bailando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya llevamos varias actuaciones además aquí en Málaga con poesía y flamenco. Espectáculo que forma parte también de Poetas Despiertos. Y Poetas Despiertos, que de momento nos quedamos aquí en Málaga, pero no sé si tenéis pensado también, bueno, pues recorrer otra parte de la geografía española. Sí, 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 sí. Digamos que se inicia la gira de Poetas Despiertos. En Málaga. En Málaga. La iniciamos aquí en Málaga. ¿Después volvemos a Madrid o...? Después sí, volvemos a Madrid. Y después, pues ya están saliendo la agenda, se está llenando ya de actuaciones para este año, para esta temporada, sí. Bueno, pues yo estoy encantada. Os voy a dejar que invitéis uno por uno a toda la gente que todavía no es consciente de este espectáculo en el que realmente a mí me da mucha envidia porque lo pasan estupendamente bien. ¿Dónde es la idea? Pues invitarles a que acudan mañana al puerto de Málaga. Al puerto de Málaga. Sí, sí, les invitamos a todos ustedes a que vengan a disfrutar y a gozar del espectáculo Poetas Despiertos en Acción, que será mañana a las 21 horas en el puerto de Málaga en Caleido. En Caleido. Y que será maravilloso. Don Oscar, pues... Sí, es poeta despierto pero con una clara intención para Málaga. Es erótico, ¿no? Sí, porque yo hace mucho tipo de espectáculos, pero ¿cómo se os ocurrió hacer este? Por Málaga, por el sol, por ti. No la produce, claro. Y aquí somos muy enamoradizos todos. Ahora el verano, tumbarse al sol, ponerse morenos, tumbarse... Bueno, y además, a mí me gustaría que venieran, porque es una manera de volar sin alas. Nadie tiene alas, pero las voces, los movimientos, las voces, ¿no? Te hace... te lleva a otro mundo, la verdad. Claro. Clemens, pues nada, invitar a todos, ¿no? Sí, estáis todos invitados. Es un espectáculo cultural para todos, hecho por muchos y para todos. ¿Por qué? ¿Cuántas personas participáis? En unas 10 personas para mañana, pero en general en Madrid somos 15, pero no hemos podido desplazarnos todos. Pues yo de eso, de verdad, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte para mañana. Que lo paséis sobre todo muy bien, que es de lo que se trata, que el público disfrute mucho con vosotros. Y os voy a dejar que os preparéis, porque nos vamos a marchar a nuestro escenario para tener una pequeña muestra de lo que les espera a todos ustedes mañana, a partir de las 9 de la noche, en el puerto de Málaga, concretamente, en Caleidopor. Así que, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Voy a interpretar una canción que se llama Después nací a la libertad. Es un poema de Miguel Oscar Menaza. Después nací a la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo, vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me hería un eslabón Solo me hería un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba a otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Muchas gracias Esto que vamos a bailar se llama Venga mi niña que vamos Venga mi niña que vamos Vamos a avanzar Sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan Su fiesta Mueve tu cintura al viento Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo Mi bella niña Que te acompaña mi canto Entrecierra los ojos Y salta sobre la tierra Que está coñando con fuerza Harás Vibrar la pravera No tengas miedo Niña Estamos en una fiesta Que en el danzar Que en el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella Baile le dan Su cuerpo Para el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo es belto Todo su cuerpo Niña Temblando Al viento Para el amor Mi niña Su cuerpo es belto Todo su cuerpo Niña Temblando Al viento ¡Gol!